No estamos separados, tampoco divorciados, pero aún me siento sola No vivimos aparte, es más, dormimos juntos y aún me siento sola Te gusta andar en fiestas, salir con tus amigos, buscando otros placeres Pero esto no soporto, hoy estoy decidida, mejor te dejo sola Ya no soporto más, ese es mi sentimiento Ya no soporto más, me voy, no me arrepiento Cuando nos conocimos, tú siempre me juraste quererme hasta la muerte Pero hoy ya te olvidaste, de todas tus promesas, eres mi mala suerte Te gusta andar en fiestas, salir con tus amigos, buscando otros placeres Pero esto no soporto, hoy estoy decidida, mejor te dejo sola Ya no soporto más, ese es mi sentimiento Ya no soporto más, me voy, no me arrepiento Te gusta andar en fiestas, salir con tus amigos, buscando otros placeres Pero esto no soporto, hoy estoy decidida, mejor te dejo sola ¡Gracias por ver el video!